Ciudad de México, Agencia Reforma, el candidato Ricardo Anaya se está desmoronando después de los recientes señalamientos de lavado de dinero, afirmó Arturo Zamora, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, en una gira de trabajo por Michoacán, el líder del sector popular del PRI afirmó que el abanderado de la coalición por México al Frente no ha respondido convincentemente a dichos señalamientos. El candidato frentista está quemado, en los últimos 10 días ha cancelado cerca de 25 eventos en diversos estados de la República, como Chiapas y Oaxaca, entidades en las que definitivamente canceló su gira, señaló Zamora. El pasado 8 de junio, se difundieron extractos en audio y video de conversaciones de Juan Barreiro en las que habla del apoyo financiero al candidato presidencial del PAN. En ese material, el hermano de Manuel Barreiro, empresario queretano investigado por la PGR por presunto lavado de dinero, dice que han aportado dinero a la campaña de Anaya. Tras la difusión del video, el abanderado del PAN-PRDMC responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto del «Nuevo ataque» en su contra. El único que ha dado muestras de ser el de mayor conocimiento, experiencia e íntegro en toda la extensión de la palabra, es José Antonio Midd», agregó Zamora. Midd va en ascenso. Zamora aseveró que el candidato del PRI-PVEM Panal, José Antonio Midd, se ha consolidado en el segundo lugar en las preferencias electorales y va en ascenso. El líder de la CNOP sostuvo que el tercer debate presidencial, que se realizará la noche del martes, será fundamental para que Midd repunte y alcance la victoria porque, caballo que alcanza, gana, Midd es el candidato más preparado para conducir al país. En momentos de reto, como los que imponen las crecientes disputas internacionales en materia de comercio, los mexicanos optarán por el candidato más preparado, no por el más ocurrente o dicharacero, esta será la elección del voto más razonado que tendremos los mexicanos. Midd es la única opción de voto útil, apuntó, a tres semanas de los comicios, abundó Zamora, la militancia priista está entusiasmada y convencida de Midd ganará el primero de julio. En esta nota, elecciones 2018 Ricardo Anaya lavado de dinero CNOP Barreiro